Para el niño, Freddy de Jesús, Iglesia, con mucho cariño. Compadre Edgar Lombana, en Fulbaco, Bolívar. Andando buscando amores, y ya ves, has encontrado el más puro, el mejor, el más grande de tu vida. No se lo niego a ninguno, porque yo también encontro un tesoro. Ven por Dios, no te cambio por ninguna, el tiempo te da fuerza pa' sentir el amor, y pa' vivir enamorado. Tú eres lo más grande que a mi vida llegó, y eso nadie puede negarlo. Y yo quiero vivir, solo contigo, salir a pasear, solo contigo. Y me a parrandear, solo contigo, en el festival, solo contigo. Nunca cambies. Tú me gustas así como eres, si me besas la sangre me hierve, es como oír un ballena no sonar. Por amarte, por ti nago contra la corriente, si me abrazas me hago más fuerte, yo por ti llegaré hasta el final. Yo quiero vivir, solo contigo, salir a pasear, solo contigo. Y me a parrandear, solo contigo, en el festival, solo contigo. Compadre Javier Fernández, maestre y mamaita. Clodaldo Mejía, de Santa Marta a Barranquilla, y viceversa. Música Isaac Elías Blanco, y mi viejita querida Carmen Bullo. Y ahí cerquita, Mario Espino, la mamá de los gobiernos. Música Ay, yo sé que siempre anhelaste, encontrar, alguien así que te quiera, despertar con un simple sentimiento. Aquí ya tú me encontraste, pa' qué más, buscar por otros lugares, de verdad, porque amor eso no es bueno. Música Quédeme hasta alcanzar, si nunca dudas de mí, que yo por ti daría la vida. Que iba yo a imaginarme el día que te conocí, que para ti el rey sería. Música Y yo quiero vivir, solo contigo, salir a pasear, solo contigo, y me a parrandear, solo contigo, en el festival, solo contigo. Música En el pueblo, sé que tengo una gran competencia, pero cuando no quieres de veras, las barreras se pueden cruzar. Yo te entiendo, porque tú eres un trozo de hembra, y además vuelves loco a cualquiera, te mereces un 10 y hasta más. Yo quiero vivir, solo contigo, salir a pasear, solo contigo, y me a parrandear, solo contigo, en el festival, solo contigo. Música Compadrito, Armando Orozco, no se vaya, no se vaya, compadre, en el carnaval, solo contigo, la fiesta del mar, solo contigo, ir a Bogotá, solo contigo, en el festival, solo contigo. Música Música